Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota el que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? ¿Y sabes de que eres mi otra mitad? Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le despido ni corazón, que eres mía y solo mi amor Respídate de ese perdedor, imagina que ya necesito yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Regresarás a ti, no vas a querer Regresarás a ti, no vas a querer Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? ¿Y sabes de que eres mi otra mitad? Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le despido ni corazón, que eres mía y solo mi amor Respídate de ese perdedor, imagina que ya necesito yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé como quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Un minuto nada más antes de irte Solo pierdes un minuto nada más Lo sé, lo sé Es algo tarde Sí, muy tarde Sí, te vas ¿Cómo estás segura tú de que lo amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, lo sé La piel no miente Y si miente ¿Dónde irás? Adiós, muñeca Adiós, muñeca Adiós Y en este viaje no hay regreso Y antes de irte Por favor No me dejes el sabor El último beso El último beso De amor Eres la ladrona Que se robó Mi corazón Mi corazón Que yo guardaba Para mañana ¿Por qué razón? Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Mi corazón Me enamoré de ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédame Quédeme, besame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme, besame Dímeme así Oh, 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 oh Dímeme así Eres lo que a mi vida Te ha dado todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura Me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte que nunca cambie Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo piense Esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera, de cadera En la tierra toda por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres y mujeres golpean Ven a la calle y te piropean Tú les contestas, tú les coquetean Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vean Date la vuelta si te ves bien buena Bien, bien buena, mamacita como lo menea Menea, menea Si te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena No es fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé estimular Ya no sé estimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate más de las voces Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Y no se va, no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otro amor Te querédate Tueberías estar Aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quédate otra vez Quédate otra vez Que vuelvas para que a mi experto la alma le vuelva Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Podrías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te caño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te caño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Hálgame Dios, 039, 039, 039 se la llevo Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Pero hágame Dios, 039, 039, 039 se la llevo Bonita, tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Qué bonita, te has dañado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo empezó todo, me soy temor Después un gran sufrimiento vino Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día a día Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias en mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias en mi canción Y bailando Salimos de Rion Y en mi canción Cuando todo el destino se está muerta En la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban entre los pesura de una noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega Y pues hoy junto a nosotros detuvo su marcha Papiro se acercó Y le dijo Buenas noches señora Donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esa recara una rebafita Y por fin le tomo 500 pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y de rayancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que Adrián Barbosa nunca nos pagó Que la vez tan presumida Si anoche baile conmigo Que la vez tan presumida Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en las playas de Marbella Y yo al lado de ella Ella en las playas Y yo al lado de ella Quien la vez tan presumida Si anoche baile con ella Y el saborcito Y el saborcito Ay hola que tal Y con el pelo, pero, 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 lero, lero, liga Hola que tal, hola que tal Y goza, y goza Ay hola que tal Ay hola que tal Hola que tal, hola que tal, una niña bonita me invita pa' cine en la criatura, me dice ay no mando a que me arrimes, hola que tal, hola que tal, ay dice que yo y tengo cara de perico, pero la verdad es que me llamo Marianito, dicen que papi tiene cara de perico, pero la verdad es que me llamo Marianito, hola que tal, hola que tal, ay hola que tal mis chiquititas como estas, hola que tal, hola que tal, ay con el pero, 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 lero, lero, lirola hola que tal, hola que tal, chiquitita bonita, ya llego pa' se te ve agotada de caminar, descansa en mi, muchachita bajo tu mirada veo la soledad, viviéndose muchachita, oh, 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 de ojos tristes dime lo que haces lejos de jugar, confía en mi muchachita, cuéntame el motivo que piso escapar, lo entenderé muchachita, oh, 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 de ojos tristes muchachita, oh, 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 oh Ahora sí se cruzaron la barba Con esa moda de la minifalda No deja nada pa' la imaginación Cuando esa gacha se le mira hasta la espalda Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escapa Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Quítate tu minifalda Quítate tu minifalda